Bueno, vamos a hacer pruebas de este equipo Siemens Simodrive 611. Esta es la fuente que provee el voltaje para los módulos de control de motor. Venía porque cuando poníamos el contacto de activación en el X161, no estaba sacando el voltaje de C acá en la hornera de potencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es alimentar con 380 en U1, V1 y W1. En este momento no tenemos activado el X161, que es el triple puente que tenemos acá. Vamos a verificar que solo hay 25 voltios en el bus DC. Al poner este puente, escuchamos que suena contactor interno y el enable queda encendido en amarillo sin parpadear. Lo que estaba pasando con esta fuente era que cuando poníamos el contacto de activación empezaba a parpadear el enable. Y el voltaje del bus DC no era estable. Entonces, vamos a verificar que tengamos voltaje de bus que está en 564 voltios. Entonces, ya con estas pruebas, digamos, ya el equipo queda reparado para pruebas en planta. Podemos quitar la activación. Verificar que cuando la quitamos, el enable se va y se va a empezar a bajar el bus DC. Y si lo volvemos a poner, el enable entra de una. Entonces, ya el equipo queda reparado.